...en el segundo tiempo. Gracias, profesor. Buenas tardes. Sí, es una alegría muy grande haber ganado los tres primeros partidos. Nunca se había conseguido en eliminatoria, así que estamos muy contentos y muy conformes por eso. Y hoy el partido no fue igual que los anteriores. Nos faltó un poquitito más de intensidad en la recuperación de la pelota. Por momentos dejamos manejar la pelota al rival y retrocedíamos un poco, cosa que no lo habíamos planificado de esa manera. Pero por momentos ese retroceso también provocó espacios, los cuales aprovechamos muy bien por las bandas, en el mano a mano de Montero, en el mano a mano de Fidel. Entonces nos sirvió también para aprovechar y sacar ventaja en ese sentido cuando robábamos la pelota. Un poquito retrasado, no como siempre lo planteamos. Pero igualmente creo que se le ha ganado un gran equipo, un equipo durísimo, que tiene mucha fortaleza física, que juega mucho juego directo. El gol del empate lo hacen por una jugada de pelota parada, así que se le ha ganado un rival muy complicado. Julio Paredes de Canal 1. Gracias, profesor. Buenas noches, buenas tardes, Tinto, un saludo cordial. Hoy ha conseguido Ecuador nueve puntos, pero ¿cuánto le perjudica a usted la idea futbolística para lo que será el cotejo frente a Venezuela, hoy que se pierda dos piezas fundamentales, cuando acumularon dos cartulinas amarillas? ¿Esto daña al patrón de juego que usted tiene, profe? Siempre es complicado, diríamos, reemplazar a más de un jugador, pero tenemos jugadores para hacerlo. Así que lamentablemente perdimos jugadores importantes, pero hemos trabajado todo este tiempo con variantes, con otros jugadores en todas las líneas, así que vamos a reemplazarlo de la mejor manera. Así que, como te decía, ahora tenemos que analizar este partido, tenemos que reemplazar a esos jugadores, entrenar con los que van a jugar y ir a tratar de jugar a Venezuela, hacer un partido inteligente, como lo hemos hecho en Argentina, tratar de ir a buscar los puntos que nos den la posibilidad de seguir sumando. El colega Paul Cedeño, de Radio Estrella. Bueno, profesor, ¿qué tal? Felicitaciones, sufrí el triunfo, pero se ganó. Profe, en el balance general del equipo, ¿con qué se queda? Por ahí, ciertas cosas que le pasaron a la selección en el medio campo, por la falta de precisión quizás en el primer tiempo, pero que en el segundo se mejoró, y la efectividad también que tuvo la tricolor, profesor. Muchas gracias. Sí, hoy fue un partido con baja intensidad. Yo creo que Ecuador no jugó con la intensidad que veníamos haciendo en los partidos anteriores, y se notó en la salida, se notó en la recuperación de la pelota, se notó en la evolución del juego, en las transiciones, hacía demasiado lento, el rival se acomodaba y nos cortaba la línea de pase. Entonces, perdíamos muchas pelotas y el rival la tenía en su poder y nos atacaban también, de contra, con Sánchez de un lado, con Cavani del otro, así que, con pelotazos al 9. Así que fue un partido, no fue el mejor partido, pero fue por el resultado y por el rival que enfrentamos, y por momentos sí se jugó bien, por momentos en el segundo tiempo mejoramos mucho con la pelota, con la precisión en los pases, y generamos situaciones. Así que, me quedo, sí, estoy más conforme con el segundo que con el primero. La colega Jocelyn Vera, de Radio Di Blu. Bueno, por acá estamos. Profesor, buenas noches, felicitaciones, nuevos tres puntos que se consiguen en tu rival muy complicado. La pregunta, se dice que siempre mantener la calma es importante. Hoy Ecuador lo demostró cuando recibió el 1-1, siguió manteniendo la calma, el partido, el ritmo de juego. ¿A qué le atribuye esto? Sí, el equipo está trabajado, el grupo sabe que tiene que jugar de la misma manera del minuto 0 al 90, más allá de los resultados temporales, tenemos que jugar de la misma manera, tenemos que tener la paciencia y tranquilidad de encontrar el juego, de encontrar los circuitos de pase, de generar situaciones. Y en el segundo, exactamente, a pesar de que nos empataron con una pelota parada, que no marcamos bien, lamentablemente no marcamos bien, el equipo tuvo precisión, generó situaciones. Como decía antes, aprovechamos las bandas con Montero y con Fidel, llegando con situaciones claras. Bueno, y el segundo gol viene con una jugada de Montero individual, que remata y Fidel del otro lado la empuja. Así que, creo que la planificación salió bien, porque lo hemos planificado para llegar al arco rival de esa manera. Y me quedo, como dije antes, tuvimos un poquito de mejor juego en el segundo tiempo, un poquito más de intensidad, un poquito más de dinámica. Igual hay que entender que enfrentamos un rival que también te mete presión, te cierra la línea de pase, tiene muchas fortalezas, que se defiende muy bien, una defensa muy sólida. Así que, de acuerdo al rival que enfrentamos, creo que hemos hecho un buen partido también. El colega Oscar Ortega, de Radio Rumba. Buenas tardes, profesor, buenas tardes. Felicitaciones por el triunfo, porque se le gana a un rival bastante fuerte, como la selección uruguaya el día de hoy. Profe, ¿cuánto se analizó la variante y la ubicación de titular hoy de Fidel Martínez ante la serie de jugadores lesionados que tuvimos? Y vale que usted resalte las cualidades de Martínez que hoy lo llevaron a ser titular haciendo el partido que hizo, incluso anotando. Es un jugador que tiene gol, que puede jugar por las dos bandas y tiene mucha precisión en la pegada, juega en pelota parada y en pelota de movimiento. Por eso lo utilicé a él, para tirarle centros a Caicedo, para que remate al arco enganchando hacia adentro, para que se junte con Miller y también para que pueda llegar al segundo palo con centros de Montero. Bueno, no fue un centro, pero fue un remate de Montero que Fidel aprovechó en el rebote y eso lo hemos hablado mucho, lo hemos trabajado, que él tenía que llegar ahí. Así que estoy muy contento porque es un chico que está acostumbrado al esfuerzo y que puede hacer la banda muy bien, como lo hizo hoy. Tiene mucha calidad técnica, así que lo ha hecho excelente. Así que estoy muy conforme con él y la verdad que con todos los jugadores. Por supuesto que en equipo hemos jugado mejor, a lo mejor contra Argentina, hemos jugado un poquito mejor contra Bolivia, en la posesión, en la precisión. Pero hoy creo que también, de acuerdo a, como dije antes, repito, de acuerdo al rival que enfrentamos, creo que el equipo hizo un buen trabajo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, hasta luego.